¿A cuánto les gusta el pastor? Aquí está porque les gusta, como te dice el pastor, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta la verdad? ¿A cuánto les gusta que yo les diga que? Bueno, a mí me pida, a mí me dijo el Señor, ese terreno es tuyo. Hágale así. Ese terreno es tuyo. Y el Señor me lo dio. Vive Dios, aleluya. Y no tenía dinero, pero el Señor le plació. Habrá amor en esta iglesia. Hay amor en esta iglesia. Así es, amén. Un aplauso al Señor. Vive, así es. Gracias, Jesús. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Ya en esta noche paso a despedirme de cada uno de ustedes. Gracias a aquellos hermanos que nos han bendecido. Consultadivas, aquellos hermanos que nos han dado de comer, hermanos. Una bendición. Aleluya. Hemos estado bastante solitos ahí en el hotel, pero buscando a Dios, hermano. Amén. Y orando al Señor. Y créanme que hay un peso terrible sobre mi persona en esta tarde. Aleluya. Y es un peso que siento, hermano, por la iglesia. Una iglesia, como usted no tiene una idea. Una iglesia que está bajo un desorden terrible, hermanos. Y cuando usted lo busca a la luz de la Escritura, se da cuenta que la iglesia de hoy es un remedio de la iglesia primitiva. Antes, escúchame bien esto. No había avivamiento con la música. Búsqueme un tan solo texto donde dice que hay un avivamiento con la música. Búsquemelo. Y yo me convierto a su evangelio. Búsqueme un evangelio que se creó un avivamiento con la palabra de Dios. Elías levantó un avivamiento con la palabra. Jeremías. Jesucristo. Juan el Bautista. Elías. De allí usted no encuentra ningún avivamiento con ritmos musicales. Póngase de pie. Por eso vamos a la palabra. Un culto sin palabra no sirve. No es culto. Gloria al Señor. Vamos a ir a Jeremías. Capítulo 1. Cuando el Señor me llamó que yo venía para esta nación, hermanos. Yo me ocuse y le dije a Dios que no quería venir para acá. ¿Sabe por qué? Porque sabía lo que me iba a enfrentar. Hay gente que no ha logrado entender lo que es un evangelio verdadero. Lastimosamente, hermanos. Hay mucha ignorancia acerca de la palabra del Señor. Cuando el Espíritu Santo a la edad de 11 años y medio entró por esta cabeza. Me dio una necesidad tan grande de leer la palabra, hermanos. Todos los años la leo a diario. La palabra la leo, hermanos, la Biblia entera hasta tres veces al año. Y estoy seguro que muchos de los que están aquí no oran, no leen la Biblia, no ayunan y no les gusta congregarse. La mayoría que están hoy aquí son domingueros agudos, hermanos. Cambiaron, escuchen bien esto, de religión. Pero no han cambiado de Dios todavía. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Yo por eso es que predico un evangelio no convencional. ¿Cuál es ese evangelio? Es un evangelio vendido. Un evangelio que a todo el mundo le gusta. Yo no le vengo a predicar un evangelio de sentimientos. Los sentimientos ya días murieron en mí. Aleluya. Yo no soy un hombre sentimental para predicar la palabra. Si me toca llorar contigo, yo lo hago porque la Biblia lo dice. Llorad con los que lloran. Aleluya. Pero también la Biblia dice convertidos con ayuno, lloro y lamento. Son tres cosas que el Dios le pide a su iglesia. Hoy ya no se ve gente llorar en los altares. Si la hermana llora, le salen de lágrimas las lágrimas. Le salen de colores. Hoy la gente ya no se postra dos y tres horas, hermano, orando. Clamando y llorando. Ya no sienten ese dolor del pecado. Yo sé por qué Dios me trajo a Nuevo México. Aleluya. No sé por qué el pastor me invitaría. No lo sé. Tal vez por la fama. Tal vez porque en redes sociales se ven mucho, hermano, nuestras predicas. Pero yo hasta aquí no le he acomodado el evangelio a nadie. Y no le tengo miedo a nadie tampoco. Por mucha boca grande que tenga. Aleluya. Yo sé dónde estoy parado y sé quién me salvó. Y quién me enseñó la palabra. Eso es. Aleluya. Que le vaya bien a todo el que se quiera ir ahora mismo. Todo el que quiera salir, que salga, hermano. Aleluya. Porque no traigo un evangelio suave hoy. Traigo un evangelio que nadie quiere. Jeremías capítulo 1. Aleluya. Vamos. Vive Dios. Aleluya. Yo estuviera llorando y aquí, ay, me dejaron solo en el hotel. Mire, hermano. Yo prendí la vez y salí hasta a conocer Santa Fe. Lleno de idolatría. Toda esta ciudad, hermano. Toda esta ciudad basura se la va a hartar el fuego, hermano. Así como usted la oye. Y los creyentes de hoy en día están enamorados de la ciudad donde viven, hermano. Se enamoran de las casas, se enamoran de los carros. Yo tengo todo eso, hermano. Pero ninguna de esas cosas ha enamorado mi corazón. Más que el cielo hacia donde vamos. Aleluya. Allá va a tener un carro de fuego. Allá va a tener una mansión incorruptible. Una herencia inmarcesible que no se marchita. Esa será la herencia de los hijos de Dios. Aleluya. Por lo tanto, hermanos. En mi corazón. Aleluya. Está el predicar la palabra. Ahora, no lo lleve a lo personal. Si usted lo lleva a lo personal, ese es un asunto suyo. Pero mi deber es predicar el evangelio de Cristo Jesús. Aleluya. Muchas cosas, hermano, en la iglesia de hoy. Son bastante, pero bastante, hermano, dignas de condenar. ¿Sabe por qué? Porque se ha puesto a Dios a un lado. A Dios no se le busca. Hermano, pegando una bailadita duranguense. A Dios se le busca, dice la Biblia, en ayuno y oración. Muéstrame un creyente viendo visiones. Bailando. Muéstremelo. Muéstrame a Cristo. Brincando. Ahora, muéstrame un Cristo orando noches enteras. Muéstrame un Cristo buscando a los pecadores. Y allá noches enteras orándole al Señor. Lo trataban de agarrar y hacerlo rey. Y el Señor se escabuía en medio de ellos. Y eran noches enteras clamando al Dios del cielo. Siendo hombre. Y siendo Dios. ¿Y ustedes quiénes son, hermanos? ¿Y yo quién soy? Para no buscar de Dios, hermano. ¿Se cree usted más que Jesús? Jesús oraba, entonces. ¿Y usted por qué no lo hace? Vive Dios, aleluya. Jesús clamaba. Noche se enteras. ¿Y usted por qué no lo hace? Vive Dios, aleluya. Hablamos de un evangelio demasiado acomodado. Poca oración. Poco ayuno. No hay ayuno, hermano. Hay tragadera. No hay búsqueda de Dios. Y a mí no me interesa si yo no vuelvo a Nuevo México. Eso a mí no me interesa. Dios abre, hermano, puertas por donde quiera que nosotros vamos. Tenemos más de un año, hermano, lleno de puros compromisos. Hay pastores que a veces nos dicen. Oye, y así te invitan con esas palabras. Y no me invitaste tú, pastor. Aleluya. Por eso vamos al libro de Jeremías, capítulo 1. Aleluya. Vamos a aprender muchas cosas lindas hoy aquí. Aleluya. Verso 19. Dice la Biblia, Jesucristo hablando. Los que son míos, mi palabra oirán. Y los que no son míos, mi palabra oirán. Bien sencillo. No hay punto medio. No hay punto medio. Si alguien se ofende por la palabra, es porque todavía no es del Señor. No le pertenece a él. Jesucristo a los religiosos, en el capítulo 23 del libro de San Mateo, le dijo generación de víboras, le dijo serpientes, le dijo sepulcro planqueado, le llamó misidas, asesinos. Ahora, es una generación que no tenía televisión, que no tenía internet, que no tenía teléfonos inteligentes. Pregunta grande, ¿cómo le llamaría a esta generación? Si aquella no tenía todas esas perdiciones de novelas, películas mundanas, cines por doquier, y le llamó generación de víboras, ¿cómo le llamaría a la de hoy? Vive Dios, aleluya. Sorprendente, ¿no? Yo soy conocedor de la palabra, hermano. A mí nadie me va a dar a tolito con el dedo. Estudio el evangelio. Y muchas veces me doy cuenta que la iglesia dice, Jesucristo no es una doctrina. La Biblia dice, segunda de Juan, verso 9, cualquiera, pues, que se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Esa es palabra de Dios. Así es. Hace poco, o mejor dicho, ayer alguien me escribió y me decía, Pastor, yo no sé dónde usted está predicando, pero Dios me mostraba que usted predicaba y la palabra no entraba por los oídos, se caía al piso. Y eso me fortaleció y dije, gracias, papito lindo, porque sé que es tu palabra la que estoy predicando. No me importa quién se ofenda, yo no le voy a pedir perdón a nadie. Por la palabra. Llevo 16 años pastoreando y predicando. Y a nadie nunca le he pedido perdón por la palabra, a nadie. Si te ofendo personalmente y te llamo con un sobrenombre, ahí yo te pido perdón, hasta me hinco enfrente de ti, si tú quieres. Pero con la palabra de Dios no le he pedido perdón ni a la madre que me trajo a este mundo. Aleluya. Oye, un evangelio muy sentimental. Un evangelio de hermanito, de abuelita, de papito. No hermano, Pablo dijo, si a Cristo conocemos la carne, ya no más lo conocemos así. Qué terrible está eso. Vamos entonces al verso 19. Ay, 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 Jehová. Vuelvo a repetirlo, el que tenga ganas de irse, que se vaya. Este es voluntario. Yo he oído gente estos días decir, ese pastor sí predica duro. No, yo no predico duro. Es la situación suya la que está dura. Es su sinvergüenzada la que está dura. Porque cuando usted vive la palabra, el evangelio no se le hace duro. El evangelio se le hace maravilloso. Así es, Aleluya. Hermano, el mover del Espíritu Santo no es un ritmo de música. Así es sencillo. Gracias, hermano. Déjame así que yo predique y me pueden dormir los hermanos. Aleluya. Te agradezco por tocar. Gloria al Señor. Verso 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice. Amén. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gracias, Señor. Tome el control, Dios mío, en esta hermosa noche. Y que sea tu Espíritu Santo. Ayudando a la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Te adoramos. Eso es. Santo es Dios. Pueden salir. Gloria al Señor. No hay problema. Te adoramos, mi Dios. Vayan, acomoden su negocio por ahí. No hay problema. Vive Dios. Nos vamos en el racto de los maleducados. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. En ese racto es el que se va mucha gente, hermano. En el racto de los maleducados. Aleluya. Voy a predicar la palabra del Señor. Sin tapujos. Porque no le tengo miedo a nadie, hermano. Aleluya. Quiero que escuche bien. El tema de este mensaje es. Un ministerio. Que nadie quiere. Y cuando me refiero a esto, hermanos. No estoy hablando de ministerios. De ventriloquía. No estoy hablando de ministerios de payasos. Eso no existe en la Biblia. Ministerios, hermano, de grupos que cantan. Eso no existe en la palabra del Señor. Solamente existen cinco ministerios, según el libro de Efesios. Maestros, pastores, apóstoles, profetas. Y me hizo falta uno. Evangelistas. Muchas gracias, mi hermano. Pero en la Biblia no encontramos nosotros ministerios de payasos. No encontramos ministerios de gente haciendo reír a los demás con chistecitos en el altar. Encontramos ministerios de sufrimiento. Ministerios, hermano, que pagaron con su propia vida el llamado que Dios les había hecho. Encontramos un hombre llamado Jeremías. Un hombre, hermano, que el primer rechazo que recibió fue de parte de su propia familia. Y es que cuando usted predica un evangelio original completo, el diablo, hermano, se levantará contra usted a través de su propia familia. Y esas son palabras de Cristo Jesús. Cristo dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¡Wow! Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra. ¡He venido a traer espada! ¿Y qué quieren que haga, dijo, si ya el fuego está encendido? Sus propios hermanos no creían en él. Sus propios hermanos no querían aceptar el ministerio de él. Lo mismo le pasó a Jeremías. ¡Veintitrés años predicando y nadie lo quería oír! Vive Dios, aleluya. ¡Veintitrés años siendo rechazado! ¿Usted cree que a mí me preocupa que dos o tres pelones y una peluda me rechacen? No, mi hermano. Yo ya estoy acostumbrado a que la gente se pare por bandada dentro de las iglesias y se vaya. Porque no quieren un evangelio original. Pero aquel que ha venido porque quiere cambiar, la palabra es un aliciente, la palabra es agua, la palabra es medicina. Adóralo si usted puede, pues. ¡Sí, amén! ¡Vive Dios! Yo llevo dieciséis años pastoreando. La gente no me quiere por la forma de predicar. La gente me dice, hermano, usted tiene un mensaje muy fuerte. Digo, ¿sabe qué? Si con un mensaje fuerte la gente no cambia. Imagínese usted con un mensaje aguado. Si con un mensaje fuerte la gente no quiere dejarla sinvergüenzada. Si con un mensaje fuerte las mujeres no quieren dejar los pantalones, no quieren dejar los chores, no quieren dejar, hermano, los maquillajes. Imagínese con un mensaje aguado. Y la gente dice, estamos esperando que el Espíritu Santo lo cambie. Discúlpeme, hermano. Muéstrame una persona en la Biblia que el Espíritu Santo lo haya cambiado 20 años después. Muéstrame. Si la Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro personal con Cristo, en ese mismo momento cayó al piso y dijo, ¡Aleluya! ¡Muéstrame lo que debo de hacer! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Pedro le dijo, Señor, déjame terminar de remendar estas redes para decidir a ver si me voy contigo o qué. Ahí mismo lo dejó todo. Hoy la gente que está haciendo llamada al ministerio, hermano, son negociantes más bien del camino de Dios. ¡Aleluya! Gente que vende carros, gente que tiene sus propios negocios, ninguna gente que estuvo en el ministerio bíblicamente hablando, se quedó haciendo billetes en el mundo. ¡Ninguno! Así es. Moisés iba dirigiendo las ovejas hasta el monte de Dios y Dios lo llamó y dejó todo. ¡Vive Dios! Mateo lo dejó todo. ¡Pedro lo dejó todo! ¡Timoteo lo dejó todo! ¡Pablo lo dejó todo! ¡Santo es Dios! ¿Y nosotros qué estamos dejando por el reino de los cielos, hermano? No, yo me vine de México a hacer billetes, hermano. El diablo se los va a llevar idólatras. ¡Aleluya! La Biblia dice que nadie puede amar a vos, señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede amar a la riqueza y puede amar a Dios al mismo tiempo. Hoy la gente está dedicada a trabajar. No tenemos tiempo de ayunar. Los ayunos de la gente en esta nación son ayunos de nueve de la mañana a doce del mediodía. Eso yo le llamo falta de desayuno. Y cuando ayunan, dice, venimos de veintiún días de ayuno. Y dime cómo fue ese ayuno, hermanito. Ah, hermano, yo hice el ayuno de Daniel comiendo papaya, comiendo mango y comiendo sandía. El ayuno es una extinencia total de alimento y de agua. Dice la Biblia que Moisés se abstuvo de comer y se abstuvo de beber. Alguien alaba la gloria de Dios por ahí. Voy a regalarle un minuto para ver si están, aleluya, vivos o están muertos. Ahí va la agujita caminando. Santo Dios, aleluya. Vive Dios. Exaltado es tu nombre, mi Dios. ¿Cómo difiere ahora el evangelio? Del evangelio original. Un evangelio que los creyentes sufrían persecución. ¿Sabe cuántas amenazas de muerte he recibido yo por predicar esta palabra? Muchas veces parado en la mesa, han llegado jóvenes y me han sacado el dedo más grande que tienen en la mano. Me han insultado, me han sacado a mi madre. Y yo, hermano, solo me río. Gloria, ¿sabe por qué? Porque para hacer este trabajo hay que estar lleno del poder de Dios. Para poder predicar la palabra que cambia, hay que tener la unción del cielo. Vive Dios, aleluya. Y amén. Hoy ya no se denuncia el pecado. Hoy a la gente ya no se le llama pecador. A la gente se le dice, ay Dios te ama así como tú eres. Belleza. Hermanitas que están aquí, que han rechazado la sana doctrina. Sus padres el diablo, hermanita. Vive Dios, aleluya. Se lo digo de todo corazón, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios no miente. San Juan 8.44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él ha sido mentiroso y es homicida desde el principio. Y si yo vengo, hermano, de cinco horas a mentirles a ustedes. Miren lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 1. La palabra de Dios sirve para dos cosas y nosotros no lo estamos viendo la cara de la moneda. De una, de un lado nada más. Hablamos de que Dios es amor, hablamos de que Dios levanta, pero no hablamos también de que Dios mata y Dios también derriba a mis hermanos. ¿Cuál es el evangelio que le gusta a usted? Ay, Dios es amor. Pero cuando le dicen que Dios es fuego consumidor, ¿le gusta? Santo es Dios, aleluya. Aleluya. Allá en la Biblia se registran dos que trataron de hacer una fiesta sin que Jehová se los haya mandado. Uno se llamaba Nadal y el otro se llamaba Abiu. Vive Dios. Y dice la Biblia que Jehová los mató por haber encendido un fuego extraño. Capítulo 32 del libro de Éxodo, el pueblo se levantó a adorar a un ídolo. Y tal vez usted me dirá, pastor, yo no tengo ídolo, pero su trabajo es un ídolo. Su dinero es un ídolo. Santo es Dios, aleluya. Esa cadena de cejas es un ídolo. ¿Usted creyó que se había acabado la mortandad, hermano? Santo es Dios. Aleluya. Hoy nos ponen lucecitas de Navidad para sentirnos contentos, hermano. La gente se siente como que estuviera en una discoteca o en un antro. El evangelio de Cristo no es para sentirnos bien. El evangelio de Cristo es para humillarnos. El evangelio de Cristo es para reconocer que no somos nada. Si usted puede aplaudir, hágalo, 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 hágalo. Vive Dios, aleluya. Jeremías se acercaba al pueblo. Dice Jehová que viene juicio. ¿Qué dijeron los reyes? Métanlo al cepo. Allá metieron al hombre de Dios al cepo. ¿Sabe usted lo que era el cepo, hermano? Que lo amarraran de las manos y lo amarraran de los pies. Y cuando lo sacaban del cepo, la persona caminaba de esta manera. Pero aunque Jeremías caminaba de esta manera, no dejó de decir, juicio viene contra el pecador. Juicio viene contra aquel que está jugando con el Dios de la gloria. Vive Dios, aleluya. Si es, amén. El evangelio es un juego para muchos de ustedes. Pastores que no han tenido un llamado de parte de Dios. Pastores que hoy están pastoreando y usted le pregunta, hermano, ¿y usted por qué pastorea? Ay, es que mi suegrita tuvo un sueño conmigo, que yo era pastor. Hijo del diablo. Vive Dios. Por eso, hermano, dentro de la iglesia cualquiera los mangonea. Cualquiera los pone donde quiera. Por eso Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 dice, escribe al ángel de la iglesia que es el pastor. El pastor tiene el deber de enseñar la palabra. Tiene el deber de enseñar el evangelio tal y como Dios se lo ha dado. Sí, amén, aleluya. Muéstrame usted un evangelio sin verdad. Un evangelio con amor pero sin verdad es corrupción. Yo no estoy para decirlo aquí. Dios hace seis años me regaló una casa. ¿Sabe cuántas casas hemos construido para la gente pobre? Seis casas. No estamos para decirlo. Vive Dios. Pero, como dijo Pablo, ustedes me obligan a que yo me van a glorir, dijo el apóstol. Me han hecho un loco. ¡Aleluya! Hay gente que cree que por la sobrita se va a ganar el cielo. No, hermano, el cielo se gana con un corazón contrito y humillado. Y un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. ¡Un corazón que se humilla ante Él! ¿Qué es sentir la bendición de Dios, amada iglesia? Que alguien te ponga de pie y te diga, pegado un santito ahí, eso es sentir la bendición de Dios. Se va peor que como vino el pobre. Hermanos, peguen un grito de guerra. Grito de guerra y el diablo se ríe de ellos, hermano. ¿Sabe cómo se guerrea contra el diablo? ¿Sabe cómo se guerrea contra el diablo? En ayuno y oración. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí jamás han tenido experiencias espirituales, hermano. Más bien se manifiesta un demonio y ellos salen corriendo. ¡Aleluya! Estamos en esta época donde la apostasía se ha metido completamente en la iglesia de Jesucristo. Búsqueme en los años 90. Mujeres que llegaban a los cultos en pantalones o andaban en la calle en pantalones. ¡Búsquelo! ¡Volvamos a la historia! Una mujer, hermano, en una ropa provocativa. Escuchen bien esto. Lo que está haciendo es induciendo a los demás a pecar contra Dios. Hombre, es que a veces, hermano, se le van los ojitos viendo la mundanalidad dentro de la iglesia. ¡Aleluya! Y muchos que se quedan viendo la televisión porque lo que hay es basura ahí, hermano. Y peor hoy las novelas que tienen títulos cristianos. Una hermana hace poco me dijo, pastor, me dijo, yo estoy viendo la gran historia de Jesús. Te va a llevar el diablo con dos y zapatos, le dije. Si quieres conocer la historia de Jesús, vete a la palabra del Señor, vete, aleluya, la Biblia. Y el que no diga la ley al testimonio es porque todavía no le ha amanecido. Si quieren aplaudir, háganlo. Si no, no hay ningún problema. Saltado es tu nombre, Jesús. Yo ya me voy. Sencillito. Vuelvo a repetirlo. No sé por qué me invitaron. Vive Dios, aleluya. Yo no soy un hombre que me vendo, hermanos. Ni por un plato de comida, ni por 10 mil dólares, ni por 20 mil dólares. Jamás a nadie me le he vendido. Vive Dios. Hay gente que ha dicho, ay, el hermano ha venido bien duro. Y digo yo, todavía esta gente no sabe lo que va a recibir. Aleluya. Voy a repetir lo que dije. Los pastores de ahora son un remedio. Son unos hijos del diablo. Vive Dios, aleluya. Un pastor que no le enseña la santidad interna. Y la santidad externa al pueblo es un hijo del diablo. Sonría que Cristo le ama. Sí, amén. Un pastor que solo quiere estar llenando la panca de la iglesia, pero no predica la palabra de verdad. Es un remedio de pastor. Cuando Dios me llamó, la iglesia se nos llenó un pedacito, hermano, que era como menos de la mitad de esto. 150 personas. Hasta se peleaban por llevarme a comer. Se peleaban por llevarme regalos. Un día me tiré en oración y dije, Señor, qué linda esta gente que me has dado. Cuando me dormí fue lo bueno. Vive Dios. Ahí me apareció el Dios que habla en una nube. Y yo era barran, relámpagos, centellas y una voz que hacía temblar todo. Y me dijo esta noche oí tu oración. Y esa gente me dijo, ¿qué tienes? No es mía. Le dije, Señor, ¿de quién es? Son tuyos. Te siguen porque les gusta como tú cantas. Les gusta como tú diriges la iglesia. Les gusta como tú predicas, pero no quieren nada conmigo. Comiénzale a tocar las cosas que los alejan de mí. Háblale de los trabajos que los alejan de mí. Háblale de las modas mundanas. Y parece que el gozo se le juega un montón que ustedes a las patas ahora. Sí, porque si son ovejas tienen patas, hermanos. Y la iglesia del Señor ahora se ha vuelto sentimentalista. Santo es Dios. Ay, no le hables así a mi niña. Se va a ir de la iglesia, aunque sabe que está metida día y noche en redes sociales y ya está con el pico parado. Se busca novios cibernéticos. Mientras montones de hombres desmuelados aquí andan trabajando, la vieja ya está metida en el internet, en las redes sociales y hombres diciéndole qué linda se ve, qué hermosa se ve, hermanita. Y ella que se hace una melcocha, hermano. La mujer de Dios se guarda en santidad para el Dios del cielo. Y aunque el diablo se restriegue, vamos a seguir hablando de santidad. Y aunque el diablo le duela, vamos a seguir hablando de santidad. Y aunque le duele, hermano, a lo de hoy, vamos a seguir hablando de santidad. Vive Dios. Jeremías sufrió. ¿Cuánto hemos sufrido nosotros? Un mensaje como este no lo podemos sufrir. Ahí está la gente masca que masca como cabra. Como que si la iglesia fuera un parque, hermano. Un día me regalaron unas bancas, hermano, y me fui a recogerlas. Y cuando la levantamos, parece que era la iglesia del chicle. Donde la habían regalado. Chicles de todos colores. Verdes, azules, rojos, morados. Sí, porque ya cuando la gente se le pierde el sabor, lo que hace es pegarlo debajo de la silla. Eso es irreverencia. Esas son cosas que a Dios no le agradan. Por eso ya encontramos, hermano, cristotecas. Imagínese usted, gente que recoge las hijas, hermano, y todo mundo, mire, bailando al son que le tocan. ¿Usted cree que Dios está alegre con esas cosas? Hermanos, esas cosas a Dios no le agradan. A Dios lo que le agrada es un corazón que se humilla. Una vida que reconoce que Él es el único grande. Vive Dios, aleluya. Si yo le preguntara a los jóvenes hoy aquí, ¿cuántas veces han llorado delante de Dios? Estamos lástima como iglesia. Se llama esta iglesia casa de oración y dos o tres pelones son los que oran. Los demás vienen como que si la oración no existiera. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Lo que le da vida a la iglesia es la oración. La iglesia dice, hermano, la palabra de Dios dice en el libro de los hechos. Todos los días a las tres de la tarde subían a la oración. A la oración, a la oración, a la oración, a la oración. A la oración, y lo que menos hay hoy es oración. La gente no quiere orar. Digan gloria a Dios porque ya me voy, hermanos. A las cuatro de la mañana nos vamos mañana, si Dios nos permite. Aleluya. El pastor el primer día bien chévere conmigo porque no había predicado. Estos tres días que he estado aquí, hermano, como que ya no me quiere. Sonría que Cristo le ama. Pero no me interesa con tal que me quiera el Dios de la gloria. Con tal que el Dios de la gloria, hermano, me tenga grande estima. ¡Eso es lo que me interesa! No sé cuál es el temor de algunos cristianos. Les tienen miedo a un hombre que predica fuerte, pero no le tienen miedo a Dios a la hora de pecar. Aleluya. Escúchame lo que les voy a decir en esta noche. Tienen que comprobártelo con la palabra de Dios. Si no te lo prueban con la palabra de Dios, es basura lo que te están dando. Sonrías que Cristo le ama. Pastores que te digan, brinca, brinca, brinca. ¿Dónde estás en la Biblia? Adora la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Pastores que te digan, venga una bailadita. ¿Dónde está eso en la Biblia? David danzaba porque el Espíritu de Dios lo tomaba. Pero no era una danza cualquiera. Ahí le dice que todo lo que el Espíritu hace, lo hace con orden. Amén. Yo soy un hombre asiduo de la palabra de Dios. Y no le enseño cuento a la iglesia. Le enseño la palabra. Santo es Dios. A veces me han dicho, ya va a ver, pastora, la salida nos vamos a golpear. Y digo yo, bueno, si tú quieres golpearme, está bien, dale. Pero yo tengo un Dios poderoso. Así es. Aleluya. ¿Cuánta gente nos ha amenazado? Y ahí está mi esposa. Una vez un hombre me dijo, donde te encuentres, te voy a hacer pedazos, me dijo. Y lo encontré en un Walmart, hermano, y lo primero que hice fue levantarle la mano y decirle, Dios te bendiga, varón. Y se escondió de mí, más bien. Sonrías que Cristo le ama. Porque cuando Dios está con usted, no hay diablo que lo toque. Cuando Dios está con usted, no es a la hora que el diablo diga que usted se muere. Es a la hora que lo diga el Dios. Guau, qué terrible que lo va. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿O con pegar una bailadita? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar su palabra? No, con guardar su palabra. ¿Qué sucedió cuando Samuel, Dios, se le apareció? La palabra de Dios se escaseaba y la visión no era frecuente. Yo he estado orando en el hotel, hermano. Y he estado meditando cada vez que me acuesto en la cama, me pongo a meditar y digo, sinceramente, Padre, que tu evangelio ahora mismo no se parece al evangelio que tú dejaste. Yo lo voy a comprobar con la Biblia a usted, que Jesucristo era un hombre de ayuno, de lloro y lamento. Esto está escrito en Hebreos, capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, tóquesela chuleta suya, tóquesela. En los días de esta chuleta. Ofreciendo ruegos y suplicas. Si él era Dios y rogaba y suplicaba, ¿usted por qué no lo hace? Esta es una iglesia que ya no quiere oración. Lo que queremos es emoción de la carne. Lo que queremos es todo aquello que alimenta nuestro exterior. ¿Por qué cree usted que la gente está preocupada por las arrugas que le salen? ¿Por qué la gente está preocupada por el cuerpo que tienen, hermano? Yo le tengo malas noticias a ese cuerpo, se lo van a hartar los gusanos el día que usted se muera. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Pero aquel que tiene la mirada puesta en el cielo, él sabe que aunque se muera, aleluya, un día resucitará con un cuerpo incorruptible de gloria. Jeremías, te vas a callar la boca. No me la van a meter a la cárcel entonces. Lo rechazó la familia. Nadie lo escuchó por 23 años. Lo metieron en el cepo. Y ahora lo meten en la cárcel. ¿Cuántas de estas cuatro etapas ha sufrido usted? Dígame, levánteme la mano. ¡Cobardes! Y hablar la verdad no se atreve. Vive Dios, aleluya. Un pastor que pastoreó en la cárcel me decía, prefiero pastorear mil veces en la cárcel. Hijo me dijo que pastorear aquí afuera. Los creyentes de aquí afuera son hipócritas. Los creyentes de aquí afuera se entierran el puñal el uno al otro. Pero allá en la cárcel, aunque te enojes con el recluso, lo ves en el desayuno, lo ves en el almuerzo, lo ves en la cena. No te queda otra que reconciliarte con él en la cárcel. Vive Dios, aleluya. Hoy si el hermano se pelea con la hermana, levanta la iglesia de esquina. Sí, que te vaya bien. Vive Dios. ¿Hay problema? Aleluya. Hubo gente que vino el viernes y creía, hermano, que al recibir una palabrita venía de su badera. Si usted quiere un masaje, ahí hay unos chinos a la vuelta de la esquina. ¿Dónde nos damos cuenta que la gente está viva carnalmente? No quiere dejar todas las cosas del mundo. Mira, a mí aunque no me den ofrenda, hermano, yo voy contento porque hice el trabajo que me toca hacer. Aunque le vea la cara a ustedes de cariño, hermano. ¿Y quién es ese? Un presidente de Honduras que no se reía con nadie. Vive Dios. En toda la foto salía así. Así están muchos de ustedes. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Yo predico la palabra fuerte, pero yo saludo a la gente allá afuera. Yo le doy una sonrisa a la gente allá afuera. Y si quiere un abrazo, también se lo doy. Sigo, hermanos. Quiero preguntarle a los que están aquí, ¿a cuánto los castigaron sus padres aquí? Baje la mano. Quiero preguntarle a aquel que levantó la mano, el de la barbita. Hermano, ¿con qué te daba tu mamá y tu papá? Ahí está. Aleluya. ¿Con qué crees que me daban a mí, hermano? Con vara de guayado. Hermano, y ahora que estoy grande, le doy gracias a mis padres por haberme castigado de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque eso me hizo ser un hombre de verdad. Y hoy la iglesia no quiere ser corregida. Hoy la iglesia no quiere ser castigada. Aleluya. Porque se creen los niños lindos delante de Dios. Aleluya. Así es. Vive Dios. Aleluya. Los apóstoles de Cristo, miren, con espaldas llagadas, marcadas por las barras, y le decían, no hables más en ese nombre. Y ellos salían diciendo, ¡Ay, Cristo vive! Aleluya. ¿A cuántos de ustedes les han pegado un barazo por causa de Cristo? ¿Y por qué son tan cobardes, hermanos? Cuando oyen un evangelio de esta naturaleza. A mí el evangelio que me enseñó, lo que se me enseñó, fue un evangelio de humillación. Un evangelio de dejarlo todo. Sí, amén. Mi esposa en esta ocasión me acompaña, porque me dijo, quiero ir a conocer Nuevo México. Está bien, mi amor, vamos a ir. Pero hermano, yo siempre camino solo, y no me importa. Llego a lugares, no sé dónde voy a dormir, no sé lo que voy a comer, no sé a dónde me van a dejar, pero por amor a Cristo lo sufrimos todo. Por amor a Cristo lo dejamos todo. Alábelo si usted puede. Vive Dios, aleluya. Buenas noticias, hermano, ya me voy. ¿Verdad que a ustedes no les gustaría tener un pastor como yo? Yo estoy seguro que muchos de ustedes son sinceros. Y el Señor me decía anoche, mientras yo oraba, yo tengo muchos pueblos que aman mi palabra, lo que pasa, que los cobardes no se atreven a hablar la verdad, me dijo. Y hoy en la mañana me levantaba pensativo con esa palabra. Y el Espíritu Santo de Dios me decía, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Vive Dios, aleluya. Yo me atrevo a predicar estas cosas, ¿sabes por qué, hermano? Porque mi casa está en orden. Porque mi esposa camina en orden. Y le doy gloria a Dios por haber traído mi esposa, el Espíritu Santo, a este lugar. Para que muchas mujeres vean que no se necesita ser bonita, aleluya, teniendo un maquillaje en la cara, que no se necesita ser bonita, sacándose la ceja. Parece que no se oye gloria a Dios ahora, hermanos. Canto, Dios. Y era mi esposa, cómo me la enamoran en la calle, hermano. Yo no me siento mal por eso. Yo sé que Dios me ha dado una mujer hermosa. Aleluya. Y no necesita andar enseñando sus carnes para sentirse linda. ¿Sabe qué es lo que ha formado, hermano, toda esa imagen de mundanalidad en la iglesia de hoy? La maldita televisión. Maldita según lo que usted vea. Bendita según lo que usted vea. Usted ve pornografía, usted la maldice. Usted ve novelas, usted la maldice. Usted ve chismes, usted la maldice. Usted ve murmuraciones, usted la maldice. Pero usted ve lo que edifica su vida. Eso es lo que a Dios le agrada. Su casa estará santificada. Las paredes de esa casa estarán santificadas. Su vida estará santificada. Y aquel que vive santificado, no hay diablo que lo coge. Vive Dios, aleluya. Ese aplauso para Donald Trump, hermano. Ese es el Dios de gloria, hombre. ¿Va a seguir hablando en ese nombre? Sí. Preso. A pan y agua. ¿A quién de ustedes no han tenido a pan y agua? ¿Y cuál es la cobardía entonces? Santo es Dios, aleluya. Dice el escritor de los hebreos. No hemos sufrido hasta la sangre por este evangelio. Aleluya. La iglesia de hoy es una iglesia acomodada, vacía, hueca. Sin el Espíritu Santo. ¿Sabe dónde se echa de ver el Espíritu Santo en una persona? En los nueve frutos que se producen. Cozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Mansedumbre. Pero el primer fruto se llama el amor. Y oiga bien lo que le voy a decir. El amor a Dios sobre todas las cosas. Y de ahí el amor a tu prójimo. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así es. Oye, gloria a Dios ahora. Vive Dios. ¿Qué tal si Moisés hubiese sido como Aarón? ¿Se acuerdan el día que subió Moisés al monte? Allá se acercó el pueblo. Queremos ídolos. Para adorarlo. Y Aarón como el perro del tablero le hacía. Pero cuando Moisés baja, hermano. Moisés le dio a hartarse el propio becerro que habían hecho. Dice la Biblia que mandándolo a fundir le dio de tomar a los idólatras. Y alma te adora, Espíritu Santo. Hoy la iglesia del Señor, hermano, es un entretenimiento. Ya voy terminando. Ya me voy a ir. Vive Dios. Una hora más y me voy. Y que se arrastre el diablo como le dé la gana. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Sí, amén. En cierta ocasión, hermano, había un hombre así en medio de la congregación. Le digo, ponte de pie. Y se puso de pie. ¿Sabes? Le digo, que el Espíritu Santo dice que camine bien. Y yo no sabía que era un homosexual, hermano. Aquel hombre me estaba esperando afuera con los puños cerrados. Y se me acercó y me dijo, ahora sí, pastor, me dijo. Y le doy gloria a Dios porque andaba un hombre, hermano, que andaba más crudo que el diablo. Y se puso en medio de los dos y le dijo, si tocas a mi pastor, yo sí te voy a responder, le digo. Y yo levanté la mano y dije, gracias, Señor, por este chuletón que anda conmigo. Digo, aleluya. Porque me libró de ser golpeado. ¿Cuántos alaban, aleluya, del Señor, hermano? Tenemos que cumplir la ley de Cristo. El que te golpea una mejilla, también ponle la otra. Me dijo alguien en cierta ocasión, pastor, y si alguien le doy una mejilla, ¿qué hace usted? Me echó a correr, papá. Santo es Dios. Y la vida dice que no es pecado. ¿Sigo, hermanitos? Sí, amén. Dejarás de hablar en ese nombre, no voy a dejar. Te vamos a meter a la cisterna llena de lodo. ¿Cuántos sufrimientos le voy tocando? Y vuelvo a repetir, ¿cuántos de ustedes han sufrido por el Evangelio? ¿Qué es lo que han sufrido? Nada, sufrí. Si a veces quitarte unos aretes es un sufrimiento para ti. Mujer que me oyes en esta hora y dices que amas a Dios. Quitarte un maquillaje es un sufrimiento y dices que amas a Dios. Esas son las idolatrías más grandes que el pueblo de Dios tiene ahora. Capítulo 10 del libro de Primera de Corintios. Estas cosas fueron escritas para que ustedes no caigan en semejantes ejemplos de desobediencia. Aleluya, manténganse en santificación porque esa es la voluntad de Dios para vuestras vidas. ¿Cómo cambiaba la gente antes? Mi papá llegó en 1978 al Evangelio. Borracho de cinco días, tomando cinco días corridos. Una pacha, hermano, de aguardiente metida en la bolsa y con otra en la mano. Y hasta el día de hoy permanece sobrio el viejito. Vive Dios. Mi mamá con unos pantalones enfundados, una sola falda no tenía. Y el día que se convirtió a Cristo, tiró todo eso a la basura. Vive Dios. Aleluya. Y comenzaron a predicar el Evangelio a esos viejitos a los seis meses de convertidos. Hoy la gente tú la ves y dice, este parece que tuviera tres días de convertidos. Ya llevan veinte años los mañosos en el Evangelio. No se les puede hablar fuerte porque salen con lloriqueos. De mamá tengo hambre. Dios lo fuerte de pasto. Vive Dios. Aleluya. o decidimos cambiar hermanos o decidimos corrompernos, usted decide capítulo 6 del libro de San Juan la Biblia dice que toda la gente abandonó al Señor y hasta los discípulos dijeron esta palabra es muy dura y el Señor le dijo hey que pláticas son esas entre ustedes y que dijeron ellos señores que la palabra está bien dura si quieren ir ustedes también la puerta está abierta el que no esté dispuesto a dejar madre, padre, casa, hermano mujer, hijos por causa de mi no puede ser mi discípulo cuidado con el evangelio de la nueva era cuidado con el evangelio hermano del humanismo cuidado con el evangelio que dice amate a ti mismo si el evangelio de Cristo fue aborrecete que fue lo que Job dijo de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven me arrepiento y me aborrezco han aprendido ustedes aborrecerse en el Señor o han aprendido a amarse más de la cuenta vive Dios, aleluya hermano, este hermano trae un evangelio de la sierra sabe que me dijo un hermano en Cincinnati una ciudad hermano 10 veces más grande que esta ciudad donde ustedes viven rascacielos hermano y un hermanito me acercó y me dijo andate a los arrabales de norte a Carolina a predicar porque aquí no queremos eso le dije hijo del diablo Dios me va a seguir trayendo aquí para que el evangelio sea anunciado para que la palabra de Dios golpee el pecado si es amén, aleluya no se oye cante Dios oh que dura es tu palabra aleluya lo metieron allá en el lodo y un etíope llamado Ebed Melec mi Señor no lo dejes ahí y sácalo tomando ropa andrajosas lo sacó y lo dejó en el patio de la cárcel y usted cree que ahí se terminan los sufrimientos de Jeremías por el ministerio hacía falta una prueba de fuego lo llevaron y lo tiraron al abismo más hondo santo es Dios ¿sabe qué significaba ese castigo? castigar al blasfemo porque la gente no aceptaba la palabra que él predicaba lo tiraron a un abismo hermano mire el pueblo lo empujó con violencia para que cayera pero el hombre no dejó de decir que venía juicio contra los pecadores y yo no dejo de decir en esta noche si no te arrepientes no habrá salvación para ti si no dejas el pecado no habrá salvación para tu alma vive Dios aleluya el evangelio no ha cambiado arrepentimiento y conversión hoy la gente no quiere cambiar no yo quiero aceptar a Cristo pero quiero seguir igual todavía quiero seguirme echando mis para que me calienten mis orejas todavía peleamos con el viejo de la casa como perros y gatos pero llegamos a la casa de Dios agarraditos de la mano y sonriendo todo el mundo aquí no ha pasado nada hipócritas mi paso dejo mi paso doy yo no la doy como el mundo la da dijo el Señor anoche cuando me dijeron hermano el culto va a ser adentro dije gracias padre porque sigue la masacre otra vez sonríe que Cristo le ama y vuelvo a repetirlo no vine de 5 horas a acomodármele a nadie y no me importa la cara que me pongan santo Dios aleluya y eso es lo que pasa hoy hermano un evangelio demasiado sentimental ay es mi mamá como yo le voy a hablar así yo mi propio hijo me mintió y me desobedeció y le dije mientras no te arregles con Dios no puedes estar sirviendo a Dios viviendo una vida de hipocresía vive Dios aleluya ¿sabe que me dijo? papá prefiero ser sincero con Dios Dios me dijo no me vuelvas a subir al altar y toca la batería como usted no tiene una idea pero se bajó con sinceridad yo fuera un hipócrita si le digo súbete hijo así como estás Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso va a cosechar dice la Biblia y el que siembra para la carne de la carne se ganará corrupción alámalo aleluya el que no brinque no es de Dios el que no salte no es de Dios mentira del diablo yo nunca he brincado porque porque un pato me lo diga o porque me lo diga un perico de los palotes risa me da aleluya yo danzo cuando el espíritu de Dios quiere aleluya usted se acuerda la danza de antes viejita llena del poder de Dios danzando y allá se iban donde a un de los mismos pastores les ponía la mano en la frente y les decía hijo del diablo bájate que estás en pecado vive Dios aleluya y ahora donde está el resultado de esa búsqueda nos encanta que nos digan hay que derribar esa pared porque la gente no va a caber aquí mentira cuando Dios hace una limpieza en su pueblo hermano agárrese porque Dios sacude bien la mata aleluya usted ha escuchado ese canto de la gloria de Dios la gloria de Dios a cuánto le gusta una basura completa dice Baluna que la gloria de Dios sale a jugar con ella dice y en la Biblia yo encuentro 10 manifestaciones de la gloria de Dios 5 fueron para exterminar a los pecadores y 5 de ellas fue para santificar al pueblo vive Dios aleluya viera cuánto los amo hermano los tengo en mi corazón yo me voy de aquí voy con una preocupación tan grande por ustedes porque si no se arrepienten hermano se van a hartar fuego y azufre y vuelvo a repetirle yo no le traigo un evangelio convencional acomodado aleluya si usted no se arrepiente hermano usted se va a perder aleluya gloria a Dios por ese hermano que Dios es cierto queremos tener engañada a la gente tú eres un gran ministro de Dios cuánto Dios te ha dicho que tú eres un gran ministro de Dios cuando Dios te lo ha dicho santo es Dios el Señor el Señor me muestra que tú eres el próximo evangelista a mí me vale un comino lo que te muestre que me hable el a mí que yo soy un gran ministro de él vive Dios sonría que Cristo le ama yo desde los 12 años venían los hombres de Dios y me decían ponte de pie niño yo me ponía de pie el Señor te va a llevar a un gran ministerio amén le decía yo aló espérame ahorita no te puedo contestar que es yelito es bravo es buenito que está ahí ahí después del culto te contesto sonría que Cristo le ama mi iglesia es el Señor será que usted le puede aplaudir a Dios será que usted le puede aplaudir a Dios todavía vive Dios aleluya que sufrió Cristo por causa de decir la verdad fue llevado al martirio lo llegaron a odiar tanto que dice la Biblia que crujían los dientes contra él de qué manera murieron 11 de los apóstoles del Señor de una manera hermano martirizada y hoy nosotros con un evangelio que se nos predica hermano así de fuerte que no es tan fuerte lo que le estoy predicando porque yo no lo pastoreo a usted yo pastoreo la iglesia del Señor y la gente que no se congrega no participa en la iglesia hermanas que se sacan la ceja le digo hermana usted no puede participar en esta congregación ¿por qué pastor? sencillo porque usted ama al mundo todavía cuando usted renuncia a toda la basura del mundo el altar es para usted vive Dios es presencia de Dios para ustedes hermano que la gente llore y no cambie ¿cuántos echan lágrimas de cocodrilo en esta congregación? pero no cambian así es siguen siendo los mismos dañosos siguen siendo los mismos rebeldes pero cuando hablamos de ofrenda la palabra de Dios tiene poder ¿verdad hermanos? cuando hablamos de diezmo y ofrenda la palabra de Dios tiene poder pero cuando hablamos de cambio como que esa palabra no tiene poder Jeremías murió por causa de anunciar una palabra que al pueblo no le gustaba yo a mi esposa le digo muchas veces que es algo mi amor yo no sé si voy a volver si alguien le dice su esposo lo mataron entiérreme con gozo y alegría que morí en el cumplimiento del deber vive Dios yo soy fóbico a las alturas yo me subo un poquito más de aquí hermano y yo miro hacia abajo me mareo y cuando el señor me dijo por amor a mi te vas a subir a un avión y el señor que es eso mándame por tierra mejor no súbete a un avión y me subió mira hermano me temblaban hasta los pelos de la mollera pero me subí por amor a él y aquí voy terminando en esta noche ¿cuál es el evangelio que se le ha predicado a usted? santo es Dios aleluya ¿es este evangelio? es el evangelio que habla de ayuno y de oración es el evangelio que habla de transformación ah vaya ¿y por qué no son transformados todavía entonces? ¿por qué no cambian entonces? porque bien sencillo están amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios y pastor y pastor que está aquí con amor y cariño se lo digo predique la palabra con que se levante el diablo contra usted hermana Isabel manténgase en obediencia al señor que no se haya quitado usted los artilujos que andaba encima porque un pastor se lo dijo sino porque nace un amor hacia Dios que la gente mire el ejemplo de usted como pastor de la iglesia del señor y amén alabe la gloria de Dios si usted puede y como dijo el hermano yo no traigo periquito vive Dios aleluya esta es la palabra que cambia de verdad y aunque usted no le guste y usted me quede odiando le voy a decir algo el que se enoja contra su hermano las puertas del infierno se le abren si por decirle la verdad me he hecho su enemigo alabado sea el nombre del señor para siempre si usted me sigue amando quiere decir que el espíritu de Dios habite en usted póngase de pie por favor vive Dios Cristo dijo yo no he venido a condenar al mundo sino a que el mundo sea salvo por mí pero si rechazan mi palabra mi palabra será aquella que los condena en el juicio final la gente quisiera que yo los condenara a ustedes por todo lo que tienen aquí en el altar quisieran que yo los condenara por la música que a usted le gusta yo no puedo condenarlos hermano pero si tengo que hablarles la verdad mi trabajo no es mandar a nadie al infierno mi trabajo es sacarlos del infierno pero el evangelio original es arrepentimiento y convertimiento apláudele a Dios si usted puede ese es el evangelio original Cristo dijo arrepentidos y convertidos Juan el Bautista dijo arrepentidos y convertidos que dijo Pedro en el capítulo 3 verso 19 arrepentidos y convertidos verdad que allí no dice hermano que es otra cosa dice arrepentimiento y convertimiento nuevo México hoy llegó de Dios en esta noche Dios me ha traído porque Dios sabe que yo soy un hombre lleno de celo del Espíritu Santo y sabe Dios que yo no me les iba a rajar a ustedes y puedo verle un bigote extenso como el de Pancho Vía no le tengo miedo aleluya vengo a decirle las mismas palabras de Cristo si no se arrepienten y se convierten son candidatos al infierno hermanos y el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego necesita alguno de ustedes la oración quiere venir que no se arrepienten